Hola, bienvenidos y bienvenidas a Android 5x1. ¿Habéis visto qué guapote que vengo hoy? Es que ya está empezando a hacer un poquito de calor en Madrid. Bueno, dejando en margen mi estilismo, ¿alguna vez os ha ocurrido que habéis ido a casa de un familiar, de un amigo, de quien sea? ¿Le habéis pedido un cargador, os lo ha dado y os habéis dado cuenta de que no os sirve? Porque utilizáis un iPhone, un Windows Phone, un Android. El caso es que el cable no es válido para vuestro dispositivo Android o para el dispositivo que uséis. ¿Os ha sucedido? Porque a mí me ha sucedido. ¿A quién no le ha sucedido eso? Si no te ha sucedido, dímelo en los comentarios. Bueno, que no cunda el pánico, vamos a calmarnos. Hoy os traigo una solución de Aldom. Es un cable, simplemente un cable, que no cuesta más de 7-8 dólares, una cosita así. ¿Qué te vale? Para un dispositivo iOS, es que lo tenía ahí en el bolsillo. Para un dispositivo iOS, para un dispositivo Windows Phone, para un dispositivo Android o para cualquier dispositivo que tenga conexión Lightning o conexión micro USB. Os presento, iba a decir la auténtica revolución, pero no estaría muy alejado de la realidad. Os traigo un cable que vale para un dispositivo iOS y para un dispositivo Android. El Aldom Cable. Este cable tiene la particularidad que, nada más sacarlo de su embalaje, llama la atención. ¿Qué particularidad es? Bueno, no es otra cosa que ser una especie de híbrido. Construido en un plástico blando, al menos esta versión, porque luego hay incluso opciones de nylon algo más resistentes, vemos como la clavija, voy a enseñarlo aquí bien en el objetivo, la clavija que iría a nuestro dispositivo, en este caso podría ser, como os digo, un iPhone. A ver si te enfocas, enfócate. Ahí lo tenemos. La clavija que iría a nuestro dispositivo Android o iOS, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Es un híbrido. Como veis, por aquí, por esta parte, tenemos lo que sería lo más parecido a Lightning. Y si le damos la vuelta, tendríamos la parte que sería la parte de abajo de un conector micro USB. Así que nada, mitad y mitad. Es curioso, pues, por ejemplo, Carlos de Apple 5x1 ya pudo comprobar y muy asombrado que funcionaba. Dijo, onda, si esto funciona. O sea, éramos un poco reticentes. Así que bueno, vamos a insertarlo en el dispositivo. Voy a conectar el cable a una powerbank. ¿Por qué no me llega aquí lo que viene siendo el...? O sea, no me llega porque no tengo el enchufe cerca. Vamos a conectarlo. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Como veis, tenemos que conectarlo en un Android de esta forma. La parte Lightning hacia arriba. Lo conectamos. Y eureka, funciona. Ahí lo tenéis. Una de las ideas quizás más geniales que he visto últimamente y que la verdad es que puede venir muy bien para evitar esos conflictos a la hora de no disponer de uno u otro cable. Lo podéis encontrar en varios tonos como azul, blanco, dorado o negro. El precio está entre unos 6 y 9 dólares dependiendo del modelo en cuestión. Así que no hay excusas. Como veis, cuanto menos curioso, ya os dije que intentaría traeros accesorios un tanto diferentes. Ya hablé de una batería solar en su momento, de un cargador solar mejor dicho. Y hoy os traigo este cable que no os podréis quejar, es muy económico. No se va a enrollar porque es plano y todos sabemos que los cables planos no se enrollan. Y sobre todo es muy útil, funciona. Así que no hay ningún tipo de excusa. Si quieres comprarlo, bueno, yo lo he pillado en AliExpress. Tienes el enlace de compra en la descripción por si quieres echarle un vistazo a este cable de Aldon. Y poquito más. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si todavía no lo has hecho para ver vídeos de este tipo de accesorios y muchísimo más contenido. Déjame tu opinión en los comentarios, por favor. Y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Android 5x1, porque se quita gafas y prometo hacerlo.